El reportaje que hemos hecho en Nueva York está gustando mucho. Lo habéis hecho muy bien. ¿Qué os pasa? ¡Tocorro! ¡Añadme! Tenéis muy, muy la cara. Tiene que sonrír. ¡He dicho que sonrías! ¡No! Tus trailers. Visita mi cara. Me llamo por tenerte. Diga. ¿Cómo estás? ¿No besas a tu ex cariñito? ¿Al que tanto te ha querido? Te va muy bien ahora, ¿eh? Veo tus fotos por todas partes. No son gran cosa, por cierto. Con todo eso se podría hacer algo mejor. Florence, soy yo. Tengo miedo. Que tus trailers. Visita mi canal. Diga. ¡Viva! 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 Gracias.